Música 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 Mira mi moto idiota No falare esta ah Ok finalmente soy humano otra vez Armour piercer Ese peli azul es difícil de capturar No sabías que teníamos helicópteros Creo que este es el meteorito. ¡Suscríbete al canal! ¿De qué me perdí? ¿Entonces era un zombie? Hubiera sido genial. ¿Sky qué haces con Black? Me uni a los ultra zombies ya que ellos me prometieron que si te capturaban serías solo mío. Ahora vendrás conmigo cariño.